El training topic, Nuevo Orden Mundial, pues ocupa los lugares principales en Twitter, todo generado por un tweet de Rix, el arroba Rix, un comunicador que ha lanzado una serie de mensajes diciendo que hay que estar en contra de esta conspiración, pero en realidad el origen del concepto Nuevo Orden Mundial tiene que ver con este discurso de George Bush, padre, en el contexto de la Guerra Fría. Aquí podemos ver. Esto fue compartido por Gorbachev y Bush, padre, para hablar de cuál sería el futuro de un mundo nuevo. Que al final terminó imponiéndose ese nuevo orden mundial o global, pues fue la hegemonía de Estados Unidos que ahora está cambiando. Justamente hoy en día hay otras personas que proponen, pues de nuevo el término, nuevo orden mundial, pero en el contexto de la pandemia, porque obviamente el mundo va a tener que cambiar después de la pandemia. Pero no tiene que ver con conspiraciones de Illuminati y reptilianos, que además está todo tergiversado. Por ejemplo, aquí en la Wikipedia vemos muchas referencias, pero la razón por la cual hice este video es que hace 100 años o un poquito más o menos se puso de moda en el mundo la conspiración judio-mazónica comunista internacional, que le hizo mucho daño al mundo. Es decir, para que vean estas conspiraciones, antes no había internet, pero también circulaban las ideas conspirativas, fue la justificante de muchas masacres, atrocidades. Por ejemplo, fue la obsesión de Franco y fue uno de los saldicientes para la guerra civil española que tantas muertes, tanta destrucción, tanto daño hizo España, que es uno de los países con más fosas comunes y que todavía a tantos años del fin de la guerra civil no se han recuperado muchos de los cuervos, por ejemplo. Tanto dolor que hay en España por este tema. Es importante hablar de estos fenómenos porque, aunque parezca inofensivo un training topic, que es bastante orgánico, si hay que decirlo, es una red distribuida, este tipo de ideas pueden hacer mella, pueden generar conflictos en un futuro. Entonces hay que tener cuidado en las tergiversaciones y en todo esto que se puede compartir y que puede generar personas que realmente piensen que hay una conspiración para destruir el mundo y eso genere conflictos y que terminen, como ha terminado en el pasado, en el caso de la guerra civil, también en la revolución rusa. En muchos casos este tipo de ideas sin sentido, pues terminaron generando conflictos y muchos crímenes contra la humanidad. Desde ayer lleva como trending topic, aquí hemos puesto el video, ya lleva casi 500 reproducciones en unos segundos, a ver cómo nos va. Pero la intención es simplemente llamar las cosas por su nombre. Por supuesto que sí hay planes de los poderosos, pero no las hacen sentados en una mesa para dominar el mundo. En realidad hay que temerle más a cosas que sí existen y que se ha demostrado por periodismo de investigación. Las asociaciones de gobiernos con multinacionales, por ejemplo, para depredar las minas, el agua y los recursos naturales de los países pobres, que eso es bastante real y que está ocurriendo ahora y que además no buscan dominar el mundo, ya están dominando partes del mundo entero. Y por supuesto que con esta crisis sanitaria global va a haber una nueva reconfiguración del mundo. Es probable que Estados Unidos tenga que ceder el poder ante China económico y político. Es probable que el mundo deje de ser global por un tiempo, que se contraigan las economías, que se busque más el mercado local. Por estas ideas de fantasía sobre un orden con reptiles y esas cosas, pues nada que ver. Y si hace mucho daño, obviamente existe la libertad de expresión y todos tenemos y podemos y debemos expresarnos, pero también uno tiene que ser responsable del alcance de sus ideas y que pueda alimentar, como ha ocurrido en el pasado, en un momento tan convulso, pues masacres. Y bueno, esperamos comentarios. Obviamente este video va a ser polémico, pero la intención es no callar ante algo que pueda hacer mucho daño.